En España, cada año se diagnostican entre 5 y 10.000 personas con un linfómano Hodgkin B. La monoterapia CAR-T se basa en la autorización de células T, linfocitos T, que son los efectos que tenemos todo el mundo en la sangre, son linfáticos, y que son fundamentales para la lucha contra elementos malignos, ya sean virus, bacterias y también células del cáncer. Ahora disponemos de una técnica que es la generación de células T con receptores quiméricos que se ha visto que tienen una enorme potencia antitumoral. Es muy llamativa, muy potente, mucho más que lo he visto hasta ahora. Este ensayo clínico de CAR-T con células T de memoria que queremos hacer aquí en el Hospital San Pao es un ensayo pionero en España y en Europa, porque intentamos utilizar fundamentalmente estas células T de memoria modificadas con el CAR. ¿Quién sabe? Probablemente en un futuro, pues estas células T de CAR que ahora ponemos en marcha en pacientes que han sido resistentes a todos los tratamientos, es verosímil pensar que en algunos cánceres sean la primera y única línea de tratamiento. en un futuro, pues esto ya está formado. Y para ver, vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.